Vale, hemos vuelto, como si no hubiéramos hecho nada. Y vamos a cambiar el equipo. Vamos a llevar... Vamos a llevar equipo... Potencia. Voy a quitar a Dunban. Voy a poner a Melia, por usar a Melia también. Que le acabo de poner cosas. Y en lugar de Reina Azul, no tenemos una mierda de vida. Eso puede ser un problema. Pero por... Ya, ya, ahora subo de nivel las cosas. Pero por matar Meco más rápidamente. Opino. Y ahora... Que nunca recuerdo dónde está. Artes para todos. Vamos a ver. Todas las cosas de curar no me van a venir mal. Pero empiezan a costar muchos puntos. Algo de estos que tenga poco subío. Honestamente, lo de tener todas las curas... Salva curativa, no encontrar el disco. Esto me hubiera venido genial. Porque es escudo para todo el equipo. Pues curar. Curar a todo el... Ay, no tengo ni para curar a todo el equipo. Creo que las mejoré hace poco. Pues esta. Llamada al fuego. Sobre todo. Vamos a ir prendiéndole fuego a todas las cosas que veamos. Me voy a gastar todos los puntos que sean necesarios. Por ello. Lanzarota sí que la tengo equipada todavía. Voy a hipnosis. No creo que la me haga falta ahora, ahora mismo. Debería ponerme llamada al doble ya que voy a ir a fuego. En lugar de ponerme viento, tal vez. Porque si voy a ir a fuego, a lo mejor sería bueno llamada al doble para hacer dos de fuego. De una. Vamos a suponer que lo que acabo de decir no es una tontería muy grande y lo voy a hacer. Vamos a suponer que sé cómo funcionan estas cosas, aunque no lo sé. Llamemos a los dobles. Al doble de fuego. Y ya no puedo mejorar honestamente mucho más. ¿Dónde salud? Sacrificio no. Quiero quitarme vida. Gracias. Sobre todo con la que menos vida tiene. La patada esta de tirar a la gente. No, esta no he tirado a la gente. Esto es tunea, pobre. Sea por puntos. ¿Qué más queremos? Nada más porque no me quedan puntos para nada importante. Vale. Y tú, Sulk. Una cosa que a lo mejor no te está mejorando son estas movidas y las puedo mejorar al máximo ya. Aunque son caritas. Barrera. Haría que dure más. Aumenta ligeramente el daño contra Mecon y todo esto no solamente hace que la gente pueda atacarle. Una a un nivel por lo menos. Y ya, pues, pegar por detrás y por el lado. Curarse un poco nunca me viene mal. Para cuando esté usando a Sulk en lugar de asarla y no pueda curar cuando quiera. Una cura de emergencia. Ligeramente mejorada. ¿Por qué no? ¡Tú! ¿Qué tienes siquiera? Ahora he mejorado todas las cosas, marita sea. Espiral de guerra. Seguro que quita una mierda. Pero como es ataque en... En área... No veo por qué no. Y lo he derivado a la gente. ¿Presa quita más a los Mecons? ¡Ah! Ahí, la ariana lo tengo. Para mejorar. Explosión de auras y por qué no. Y hasta aquí hemos llegado. Tú tienes lo de sangrado subido, ¿no? Pues con eso me vale. Y luego, si podemos meterle venenos a la gente... ¡Ay, no! Ya gasté puntos. Yo creo que antes del jefe anterior. Amigos preciosos... No es que no puedo subir nada. Calcinación. ¿Puedo subir? ¿Qué demonios estoy pensando? Tírale. Fuego a todo. ¿Nos ponemos equipo inifu o cambio a alguien por... Por el... No pon? Acaso es prenderle... No he comprado nada para Dunban. Pero vamos. Nada. Cero. Ni siquiera voy a gastar los puntos. Las cosas que uso están subidas ya. Me los guardo para cuando pueda. Ahora, pues ya hemos terminado. ¿Ponemos a Ricky? ¿O no? A muchos les subí. Pero no del todo. Si ya lo sé. Hace no tanto que les subí. Pero a que tenía discos algo he podido subir. Quita la sarla. Ponerme... Vale. Poner a Ricky. Y aquí voy a manejar al de... Luchar contra la Mecons y tal. O manejo a la tía. Voy a manejar a la tía. Entonces voy a poner a Ricky en el equipo. O sea, por tía quiero decir a la maga. A la Amelia. Ricky aparece. Y haz cosas de estas de No Pono o lo que sea. Vale. Ya está. Y ahora lanzaré fuego a todo. Y seguro que no va a valer para nada. Pero me da lo mismo. Toma un pedrusco. ¿Cómo se me ha manejado la tía esta? No comprendo. Tú. Ataque fuego. Ataque fuego otra vez. Y cuidarnos un poco básicamente. Vete a dormir. Oye, qué tipo de... Coñeja. Uy, me han estudiado. ¿Estáis quitando vida? Espero que sí. Porque yo no estoy haciendo ni el huevo. Ricky va a ser el que tiene que curar. Siento un pequeño fallo en esto. Pero bueno. Prefiero usar el fuego porque si no no hacemos nada. Ataque fuego. Quería esperar a tener tres cargas o algo. Eh, combustión. Más fuego. A ver, ¿estas que rebotan contra el enemigo? ¿Por qué no estoy usando esto? Ataque ánimos. Yo me quedaré aquí en medio para incordiar. ¿A dónde le has pegado? Bueno. No ha ido mal del todo. No me está fijando en una mierda. Lo único que tenemos poquita vida. Medias estelares. Suena bien. ¿Cambiarán las medias de la tía esta de una vez? ¿O seguirá yendo con el faldón este? Ridículo. Pero es lo único que le da personalidad ahora mismo. Tengo puesta aquí una gema. Esperar. Medias estelares. Eh, mira. Le he cambiado el traje por una vez. Por fin te vamos a poder empezar a vestir como una marracha. No puedo esperar. Puedo utilizar armaduras pesadas. Porque sí. Vale. Y no tiene huecos. Es una pérdida. Pero bueno. Eh... Pues definitivamente voy a coger las cosas que me encuentro por el suelo que luego me faltan. Uy, lamer piedras de estas artificiales y mecánicas. De hecho es un mekon con una piedra adentro. Son las típicas piezas de mekon. Hola. Tienes fuego. ¿No afecta el fuego a los robots? ¿Podemos fundirle los circuitos o algo así? Agua tendría que usar la primera para tener siempre curación. Y no usarla. Y usar las otras que saque. Usar de dos en dos en lugar de tres en tres. A lo mejor... No he podido animar a ver quién. ¿Alguien quiere ánimo? Ánimo. ¡Fabuloso! Oye Ricky, que me van a matar y todo esto. ¡Róbales! Por lo menos para que se sientan culpables. No, cúrame. Gracias. Y ahora no van a por mí. Pero bueno. Poner los cojones... ¡Buen trabajo! Quita poquito, pero vamos. No está tan mal. He hecho algo, creo. Maravilloso. ¿Pero debería hacer eso? ¿Hacer una de agua? ¿Dejármela almacenada para que vaya curando pasivamente al personal? Porque cura a la gente, ¿no? Nos da regeneración de vida, ¿verdad? ¿O lo he soñado? Puede que me lo haya inventado. Y eso. Creo que por aquí no he venido. De hecho, en el mago me está mostrando que es una trampa súper descarada. Así que voy adentro. ¡Hola, muchachos! A los cuales puedo apuntar. Pero es que hay una bola brillante y azul que me dice, cógeme. Si andamos poco a poco, a lo mejor no se dan cuenta. La, que le den por culo. Aquí no hay nadie. Vale, espera un momento. ¡Esto, levanta! Anda, sí que se activa. ¡Uy, Dios! ¡Era broma! ¡Era broma! Tenía que intentarlo. Chicos, defenderme o no. Yo me voy. Y de este voy a pasar también. ¡Oh, mierda! Tengo que atacar a ese tío. Ese tío es importante por algún motivo. Y el que ataque a ese tío va a levantar a todos los demás. ¿Y si le duermo? ¡A dormir! No ha funcionado. Definitivamente no ha funcionado. ¡Oh, Dios mío! Muerte y destrucción. ¿El fuego ataca en área? Si no me queda fuego, no lo puedo comprobar. ¡Oh, Dios mío! ¡Es la fuente de todas las vidas! ¡Como el fuego! ¡Wow! Por lo menos esquivo a nadie sabe como. Madre mía, estoy atascado en un bucle infinito de esquivar. ¡No puedo! ¡Usa las habilidades! Me tienen bloqueado. Dejarme en paz. ¡Ataque reflejo! ¡Algún día! Voy a buscar más esto. Vale, pegarme todo lo que queráis. Ahora sí. Ahora es cuando. Atacar más rápido. No está funcionando para nada. No puedo moverme. Casi prefiero que me ataquen. Están fallando todas las veces. Pero gracias a ello no me puedo mover. Estoy atascado en el sitio. ¡Ya! ¡Uy, casi! ¡Estás quietos! Dejarme atacaros. Ah, mira. Puedo atacar cuando estoy esquivando. Pensaba que la animación no me dejaría. Es que no me deja. Solo a veces cuando le apetece esto. ¡Vale, ya! ¡Vale! Dejarme, tranquilos. Le vais a dar a alguien. ¿Por qué no puedo utilizar el palo de utilizar? Alguien va a matar a alguien. Porque se ha quedado alguno con ellos dos ahí dentro. Sí, sí, lo va a matar. No puedo hacer nada si estoy en el culo del mundo. Dejarme en paz, ya. Vale. Tranquilos. A lo mejor lo del reflejo me da un poco de tiempo. Gracias. ¿Pero por qué no puedo detonar los elementales? Todos mis aliados están muertos. Y no puedo hacer nada para evitarlo. Estoy entrando, chicos. Dejarme un segundo. Voy para allá. Ahora sí que puedo... No es porque antes me lo puedo quitar. Tú quitas vida y tal, ¿no? Sur, venga, tírale. Semi guardaespaldas. Llave de seguridad. Ah, necesitaba esto aparentemente. Fantástico. Cuenta, Agosul. Si te abandono, no te lo tomes a mal. ¿Vale? Porque estoy podiendo hacer así muchísimo. Un perro iría al otro para que cure. Tu cura no es algo. ¿Cuándo ha pasado esto? Sur que ha tenido que utilizar el ataque este que da a todo el mundo. Pero yo no me podía mover prácticamente en ningún momento. Varela, puño. Ya miraré todas estas recompensas porque, Dios mío, hay muchas. ¿Estoy apuntando a un enemigo que estaba lejos? No me digas. Ay, es que la marca de a quién estás apuntando... No me doy cuenta. A veces. No es ideal. Pero bueno, vamos a dejar que pase el tío este. Ya me ha enfrentado con bastantes, yo creo. Va a un ritmo estrepitoso. Vamos a luchar contra él. Venga, vamos a tardar menos. Están viniendo más. No sé, estoy haciendo algo de daño. ¿Qué me parece la música? Lo tengo puesto bastante bajo para que no moleste. Tú, Rick, que haz cosas. Pero que tiene especial la música. Voy a subirlo un poquito. No sé. ¿Cambia la música cuando estoy en batalla o algo? Ah, la llave necesitaba para el botón este misterioso. Ya me acuerdo, es verdad. Había entrado aquí por algún motivo. No sé. No estoy prestando mucha atención a la música. Meter la cosa en la cosa de meter. Vale. Bien. Ahora, pulsemos la cosa de pulsar. Bien. Y ahora entremos en la cosa de entrar. Y pulsemos la otra cosa de pulsar. Mierda, podía haberla mirado la piedra. Es una pérdida. ¿Qué ha sido de Zul? Zul. Salta. ¿Qué es lo que puede pasar? Saca de arriba. Da igual. No quería bajar. Bien. Y ahora habrá que hacer el mismo puzzle de antes o puedo entrar por esta puerta si quiero. Sí, mira, la misma llave me vale. Vale, guay. Y ahora eventos. ¿Dónde estamos? Parece que el cuarto de control para una fernura de aether blast. Ahí, mira eso. Entonces, esto es lo que suplica el mechón con la energía de aether. Uh, bomba de... Pongamos una bomba. ¿Qué es eso? Z4, tenéis el universo este. Vamos a plantar unas cuantas, ya verás qué rosa. Parece que es divertido. Ricky, ¿quieres ir a descargar? No nos hemos llegado a descargar, Ferbal. No, no, no. Tiene que descargar. Espera. Si podemos parar esa pistola, podríamos ser capaz de cerrar la fernura de aether blast. Buena idea. Cortar la supply de aether mechón. Ricky dice que intentamos. Sí, pero... No me acuerdo que te he dejado sin camiseta. Buen trabajo, Dumban. Sigamos por ahí. Misión obligatoria hacer cosas. Vale. Y nos han dado una misión y ha subido el nivel sur por ello. Uh. Ey, tú, quiero eso. Uh, que pensaba que había una ventana o algo, pero no lo hay. Vale, ese tío parece un poco desgraciado. Espera, sí que hay una ventana. Vale. No estaba donde yo pensaba que estaba. Pues busquemos. Hay una para un lado y otra para el otro lado. Pues por aquí. Iba a decir, es más fácil de lo que pensaba. Nierda, me ha visto. Espera. Hablemos las cosas. Un momento. No, no. ¿Esta es la música nueva? Es que con el ruido de los personajes todo el rato constantemente hablando tampoco me da mucho tiempo a oírla Están todo el rato los tíos diciendo sus frasecitas No se podría avisar a Ricky Ricky, hazlo de curar a la gente, anda Unos 22.000 que quita Zul casi cuando le apetece Uh, me gusta el color de eso Ahora sí que voy a mirar la equipación Barrena, puño, tajadora, nivea y bloque de hierro Fantástico, bloque de hierro Eso te voy a comprobarlo Aunque ninguna va a ser Pamelia No creo No Tengo casco estelar No te hemos puesto cascos a ti, ¿no? Pues ponte un casco ¿Ea por qué no? Ya empezamos a buscar tu look Algún día lo encontraremos Armadura estelar ¿Qué tengo puesto ahora? Camisola regia ¡Oh, Dios mío! Puede cambiarse el traje No me lo esperaba Pero... Tengo que quitarle Las movidas Vale Espérate un momento El casco también No tenía nada puesto el casco Espérate, es que este casco no es ¿Cuál era tu casco? Cinta Cronus Y ya tenía movidas No, vale, pues no hemos perdido nada Entonces Armadura estelar Y... Ya nada más Pero oye Ahora ya vamos No sé muy bien de qué Como de Valkyria también Una cosa un poco rara ¿Medias estelares? Vamos con Conjunta Una vez Ah, mira Medias estelares con una ranura Fantástico Va de conjunto No me gusta Tenemos que ponerle algo ¿Recuperamos el faldón selvático? Solo porque sí Vamos a ponerle una conjunta Porque esa es la última vez Tengo que empezar a ponerte Movidas que no peguen ni con cola Que constenata Y más éter Éter para todo ¿Qué hace ardor oscilante? El ardor cambia con más facilidad Ah, pues subirme más el ardor Y más éter Y éter en los pantalones También Si podemos Por categoría Por favor Un momento Esto es éter 4 ¿Y por qué no me lo he puesto? Madita sea Ah, la potencia éctérica Por las nubes Y ahora toquémosle al botón Bien Si lo hubiéramos destruido Hubiera sido más efectivo Nada les impide mandar un robot A volverle a tocar al botón Vale Pero algo me dice Que eventualmente Los cristales estos Se van a romper Y tendremos que hacer Malabarismos por aquí Por las estas Pero bueno Vamos para allá Siempre te hay que ver Como un tonto Pero bueno Vosotros no sois para tanto A ver Fuego ¿No te le quito? Retira a combustión Lo cual ya me vale Hey, un momento ¿Aqua no cura? ¿Cuando lo lanzo? ¿Quiere decir? ¿Será con ataque de Aqua? ¿Me cura el grupo? No estoy seguro Porque justo acaba de curar Otro tonto también Pues no da igual Esta si es la música nueva Vaya Barrera a puño Lo que no hay mira Son las armas No sé muy bien por qué Ah, personajes Ocicorex ¿Por qué llegamos La otra movida Si tenemos una cosa Llamada Ocicorex? Gracias Aunque es un león plateado No me esperaba Que fuera un león plateado Llamándose Ocicorex ¿Vale? Pero bueno Es un perro Dios santo ¿Por qué todas tus armas Son para ti? Nada más que el único tonto Con armas Y son todas la misma De hecho ¿Cómo es? De aspecto No tiene mala pinta Pero esta es anti-Mekon Nada más que por eso Pero la diferencia de fuerza Es bastante Aplastante Fusil de Gadol Fusil Delta Suena bien Es igual Necesitas algún objeto Con diseño distinto Alfange nube Bloque de hierro Vale Eso me interesa Pero Tajadora ni idea ¿Es un hacha? Bloque de hierro No parece un bloque de hierro Parece una espada Un poco bastarda Y un poco grande Pero no es un bloque de hierro Esperaba que literalmente Tuviera que atacar Con un bloque de hierro Me siento un poco defraudado Pero bueno Ah, sí Hay que darle un botón ¿No? Para desactivar la cosa Tal vez sería buena idea ¡Has desactivado turbinas! Eres el más mejor No deberían dejar de moverse Algo tiene que pasar Porque no puedo Pasar por aquí Dicen que llegue para allá Pero no tengo forma De llegar para allá ¡Ah! Dios, la cámara No... No entiendo Voy a probar a ir por otro lado A lo mejor Tengo que intentar Volver para atrás No tendría sentido Vamos a ver un momento Que me he encontrado Con el puzzle de mi vida Que no voy a poder resolver ¿Por qué no está abierto esto? Que debería estar abierto Salvo que tenga que ir Por otro camino Totalmente distinto Mapa Resuelve mis dudas Porque ahí hay una puerta Ajá Tengo que volver para atrás Definitivamente Y dar la vuelta Por aquí fuera Aunque estos cristales Se van a romper eventualmente Y no podía ser más descarado Voy a tener que dar la vuelta Por atrás Vale Ya está Me encontré A veces mira El mapa sirve para cosas Y todo No es mi primera opción A lo mejor La mayoría de las veces Pero a vez en cuando De vez en cuando se me ocurre Se enciende la bombilla ¿Por qué me torturáis así? Todo lo que quiero Está ahí dentro Podemos entrar por los barrotes O sea No podríamos tirar El noopón Tío Estos barrotes Están muy separados O sea Te pones de lado Y pasas Vamos Pero holgado O sea No te creas Que tampoco Iba a ser difícil Pero bueno Pero yo quiero Todas esas cosas Que hay ahí Lamer piedras Y coger movidas No es por ahí Es por un pasillo Bajando demasiado tarde Hola Unidad centinela Como te llames ¿Quieres fuego? Todo el mundo quiere fuego 800 y pico de ataque Honestamente No es una barbaridad Tengo puesta La mejor arma Que puedo tener Así me dan algún arma Pues no sé si tengo Antimecon con esta Medias estelares Ya me he cambiado Los pantalones Y ahora me hacen Quedarme a los mismos Pantalones otra vez Me cago Creo que el fuego Podemos estar sirviendo Para que mueran Un poco más rápido Pero no sé cuánto Pierde por Por combustión Cada turno Y desangrado Tiene que perder Bastante vida O sea La barra le baja Relativamente rápido Creo que esto Me está sirviendo De algo Pero como los combates Se presentan Y está congelado Incendiado Paralizado Y creo que le duele La cabeza también A los riñones Y mira una caja dorada O sea Estamos nada más Que estados alterados Como desgraciados Somos lo peor del mundo Somos los típicos Desgraciados Son los RPGs Que nada más Que van a estados Alterados Y son lo más cansino Y eso somos nosotros Ahora mismo Y me han dado armas Y quiero mirar las armas Todas y cada una De las veces Tontamente Y para nada Más armas Para el tonto este Silencio Es para esta Y es mejor Era porque No te estamos usando ahora Y el arma Es otro recolor más Ey no Es distinta Por una vez Vamos para allá Son los Hulk Hacen daño A los Mekons No hombre Los elementos Les hacen daño Mira lo era por aquí Como que no era por aquí De hecho voy a ir A la descarada tubería Que es por donde Definitivamente Va a haber que escapar O algo así fantástico A la primera Buen trabajo Suframos una muerte lenta Y dolorosa Tendría que habrá Alguna forma De poder salir de aquí Buen trabajo equipo Se han quedado Con uno de vida Nada más que para irse De mí los dos Ups Un momento Esperar Perdón Un momento Esperar Ya está Ya está No pasa nada No he estado en el teléfono Hablando Es mentira ¿Qué teníamos que hacer? Así de muerto Como un desgraciado Porque me he tirado al este Fantástico Volvamos Para allá Ahora dejaré intentar De subir a las Tuberías Aunque yo creo que Va a haber que Volver Por la tubería Me cago en Esto les activa el ruido Se supone No es el símbolo Que tienen encima de la cabeza Me cago en Ya os hemos derrotado Paso de volver a luchar contra vosotros Me ha quitado un 10% de la vida hermoso O 15% de una hostia También soy la que menos vida tiene La tía esta Pero bueno Aquí Míralos que bien Raíles de seguridad Esto tiene que ser lo puesto desde el principio Pero luego pasa lo que pasa Hay accidentes Y yo voy a tocarle Buen trabajo Ricky Que luego me voy a Luego esto se va a hundir Y me voy a caer al nivel de abajo Donde hay más enemigos que la hostia Como si lo viera Pero por lo menos voy a joderles Lo que son las cosas estas Los pistones estos Que no sé que estarán Haciendo funcionar Calderas de Eter Bla 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 Liar la parda Con los palos Mecon Y ya está Esto les hemos jodido el transporte Se supone Bien No hay que ir por ahí Oye Como llego al sitio este Con las cosas de la mer Porque eso me importa más que lo otro Tenemos que tirarnos para abajo Ah si ¿Por qué no?